La última vez que hablamos de bunny hop, intenté explicárselos con un brazo lesionado, así que ahora vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ver la teoría y después vamos a ver algunos test, así que va a estar entretenido. La base para este tutorial está en la ciencia del manual y es saber llegar a la posición de manual con técnica, así que eso es lo primero que vamos a hacer. Si hicimos todo bien, nuestros brazos deben estar estirados, nuestras rodillas semi-flectadas y nuestro peso bastante atrás y bastante abajo. Sé que he enfatizado un montón mantener el peso bajo y es porque esta maquinita me ha enseñado algunos tips y técnicas que yo antes no conocía. Si levantamos la bicicleta y mantenemos nuestro peso muy arriba, no tenemos mucho espacio para rechazar y por ende el bunny hop no va a salir muy alto. En cambio, mientras más bajo empecemos con el rechazo, más rango vamos a tener para rechazar hacia arriba, usando la bicicleta como una palanca. Lo que vamos a hacer a partir de la posición de manual es traer el manillar con fuerza hacia nuestras caderas, estirando las piernas y sin flectar los brazos. Ya no lo vamos a llamar explosividad ni nada por el estilo, nos vamos a levantar explosivamente, sino que lo vamos a llamar el palancazo. Este movimiento es uno de los más complicados porque solamente te lo puede dar la experiencia y la práctica, ya que cada bicicleta cambia de geometría en geometría y por ende las sensaciones van cambiando. Si llegas muy atrás con tu manual, vas a estar haciendo un manual-to-manual en vez de un bunny hop. Anticipa mucho el palancazo y eso sería un manual-nose-manual. Trata de simular alguno de estos dos errores y vas a tener un micro bunny hop. Luego del palancazo vamos a estar en una posición rarísima, bicicleta vertical, manillar y potencia entre medio de las piernas. Créeme, ¿quieres salir de ahí pronto? Así que lo que quieres hacer es empujar el manillar hacia adelante con fuerza mientras encoges tus piernas para sacar la mayor altura posible. Y lo que toca hacer en este minuto es nivelar la bicicleta para caer con las dos ruedas juntas. Muchas personas se preguntan por qué no se salen los pies de los pedales cuando son de plataforma. La respuesta es muy simple. Para elevar la rueda trasera, uno empuja el manubrio hacia adelante con fuerza y con la práctica tus piernas van a hacer una presión constante en la dirección opuesta. Si lograste llegar a este punto, lo único que queda es esperar la caída. Ya pasando el obstáculo, ten piedad, estira tus brazos y tus piernas para amortiguar la caída. O sea un chacal y destruye tu bicicleta antes de tiempo. Insisto nuevamente en caer con las dos ruedas juntas y el peso centrado, ya que es la posición en la que más rápido puedes maniobrar para lo que venga. Maniobrar con tu peso muy lejos de la posición de ataque, muy hacia adelante o muy hacia atrás, es una manera rápida de ganarse un porrazo. La idea de este ejercicio es hacer un bunny hop para saltar un obstáculo, que es una roca grande que puse en el piso. El primer ejemplo es cayendo con el peso cargado hacia atrás. Este otro ejemplo es con el peso cargado hacia adelante. En este ejemplo vi un billete en el piso. Y esta es la agilidad que te entrega mantener tu posición de ataque centrada en la bicicleta. Cha ya. No recomiendo para nada levantar la bicicleta con las dos ruedas juntas porque no es para nada práctico. Si filosofamos un poco, las bicicletas tienen dos ruedas. Una está adelante, la otra está atrás. Soy un genio, güey. Y cada vez que pasamos un obstáculo, saltamos una rampa, nos dejamos caer de un cortado. Primero vuela la rueda delantera, luego la trasera. Soy el genio de la explicación obvia. Así que básicamente lo que quieres aprender es a ser muy bueno siguiendo la corriente a la bicicleta. Y no... No lo hagan con las dos ruedas juntas, no sirve. Ya que tenemos toda la teoría, ahora nos vamos a ir a divertir un rato. Vamos a ir a pegarnos un porrazo. Así que vamos a hacer algunos test. 40. 50. 60 centímetros. 70. Esto está difícil. 80. Esto ya lo veo lejano. En teoría, con esta, debería poder sobrepasar eso. 90. No los puedo saltar de caballito, pero estoy totalmente decidido a pasarlos. Así que... Hacer trampa. Y ahí está, más o menos, en 60. Esto no es una ciencia exacta. Esto es 70. En bicis y doble suspensión, comprimir la bicicleta antes sirve mucho. Para la próxima bicicleta, esto sería un gran paso. 30 centímetros. Esa es una bicicleta que ustedes aún no conocían. Hay gente que piensa que no se puede hacer manual, no se puede hacer mani-hop. Hoy día, por lo menos, vamos a hacer un mani-hop de 30 centímetros y vamos a ver hasta dónde llegamos. 40. 50. El motivo por el que la bicicleta sonaba como palo cuando caía, era porque se parten dos para hacerle a candado. No vamos a hablar de eso hoy día. Pero me impresiona. 50 centímetros con esta cosa. Diseño chileno. El vani-hop es un truco que se puede hacer en bicicleta de dirt, en durera, descenso, compra panera, lo que sea. Y se puede ocupar en casi cualquier segmento de un sendero para mejorar tu estilo, ir más rápido, ser más chayero. O más importante que todo eso, pasarlo más la raja que el día anterior. Y por último, si lo primero que vas a hacer después de ver este video es preguntar si en tu bici se puede, te recomiendo preguntarte a ti mismo cómo lo puedes hacer con tu bici. Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que esté aprendiendo bunny hop o quiera perfeccionar la técnica, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!